¿Qué tal mexicanos? Un gusto saludarlos desde su canal Legión Vanguardia Hoy martes 16 de agosto de 2022 Te recibo con esta importante información Donde un valiente periodista Le se enmascara al grupo opositor, al golpeador De lo que está sucediendo en torno a la violencia en México Y hablo exactamente de este grupo Que en un momento dado, a más de 30, 35 años Del poder del PRI y del PAN Conocían de fondo esta situación Que ha llevado a México en unos niveles de los cárteles Descontrolando a toda la ciudadanía Y que ellos fueron los que en un momento dado Tuvieron contubernio desde hace más, como dije hace un momento Más de 35 años Así es, estuvo Calecerino Gortari, Cedillo, policía de otros Fox, Calderón El presidente que se enfrentó al narco Pero como dicen, se llevaba una pluma Y Peña Nieto, el antipático Obviamente de este sexenio Que solamente dio resultados para beneficio de cada uno de ellos Al respecto, periodista Juan Ruiz Gil Hace un análisis, unos comentarios muy importantes Que de verdad, resalta que sería ser escuchado Y él igual, les pido, como siempre Me hagan llegar sus amables comentarios Veamos esto a México Los últimos 35 años México ha tenido 7 presidentes de la república 4 del PRI, 2 del PAN y 1 de Morena 7 secretarios de la defensa nacional 8 secretarios de la marina 18 procuradores o fiscales generales de la república 9 secretarios de seguridad pública federal En este mismo periodo de 35 años Chihuahua ha tenido 7 gobernadores Mientras que Ciudad Juárez ha tenido 17 presidentes municipales 8 del PRI, 6 del PAN, 1 de Morena 1 de Movimiento Ciudadano y 1 Independiente Además en el país durante estos 35 años Ha habido decenas de miles de policías Federales, estatales y municipales 35 años con toda esta gran maquinaria gubernamental Y todos ellos, todos ellos Hasta hoy no han podido acabar con una banda criminal Que muchos no conocían Banda que se hizo célebre la semana pasada Cuando provocó una riña En la cárcel estatal número 3 de Ciudad Juárez Que dejó dos muertos Y que después se dedicaron a hacer ataques armados Narcobroqueos y quemas de establecimientos comerciales Que dejaron otros 8 muertos Todos ellos civiles Y me refiero a los mexicles Que en buen náhuatl serían los mexicles Esta banda fundada en 1987 Un grupo criminal originalmente conformado por deportados O descendientes de mexicanos en Estados Unidos Que hoy es un brazo armado el cártel de Sinaloa En la frontera con Estados Unidos Esta banda, que nadie sabía mucho de ella Se dedica al asesinato, la extorsión A operaciones de narcotráfico Tanto dentro como fuera de las cárceles Al coneo, secuestro y robo de vehículos No más quiero decir que la riña que dejó dos muertos En la cárcel número 3 estatal de Ciudad Juárez Que quiero decir que está a 12 kilómetros del centro de la ciudad Y a 13 kilómetros de la frontera con Estados Unidos No es la primera que arman los mexicles Desde 2005 han armado vallas Una dejó 20 muertos Ahí están La pregunta es ¿Por qué no han podido con ella en 35 años? Si no han podido con una banda Así, mexicanos Algo muy importante que quiero señalarles es Que actualmente el grupo golpeador opositor En ningún momento Los gobiernos locales O sea, los gobernadores Que son los que están Estatégicamente posicionados Para dar respuesta A las demandas de los ciudadanos Porque sabemos de antemano Que ellos son los que están conviviendo Ellos saben de antemano En donde se representan las amenazas De niveles Que afectan cada rincón Y a cada vecino del barrio De cada estado Vivimos en una inseguridad Claro Que está en proyectos De la cuarta transformación Erradicar Por eso es importante Que la Guardia Nacional Se integre a Serena Porque en un momento dado Erradicar la corrupción De causa De raíz Sería muy importante Para este importante proyecto Pero sigamos escuchando A este periodista Juan Luis Genio Y la realidad Es una realidad Caído de mal en peor Desde 2006 Cuando Felipe Calderón Se le ocurrió declararle A la guerra A la delincuencia organizada Sin fusil Y ahora llevamos Pues 25 meses Bueno, faltan 25 meses y medio Para que se acabe Esta actual administración Del presidente López Obrador Y seguimos igual Los violentos eventos Que vimos la semana pasada En Guanajuato, Jalisco Chihuahua y Baja California Demuestran y confirman Que la actual estrategia Antidelincuentes No está funcionando Como tampoco funcionaron La de los presidentes Priistas O panistas No nos hagamos guajes Entonces Lo desesperante de todo Es que va a acabar El presidente en 2024 Y todos los candidatos Que quieran ser herederos Al cargo Nos van a decir Que ellos sí Ellos sí Tienen la solución Al problema Hoy el senador Ricardo Monreal Lanzó Su propuesta De solución Al problema Que lo único Que me causó Es llanto Y risa combinados De una manera integral Porque lo que detona Lo fundamental Es la causa De las y malas decisiones De las administraciones Anteriores Recordemos Que así Que este proyecto De la cuarta transformación De la guardia nacional Se integra a Sedena Se detonaron Se destaparon Los actos de violencia De los cárteles De los crímenes Que en un momento dado Los opositores Solo hacen Actualmente Presencia De descalificativos Para Un momento dado Censurar Sin unirse Sin comulgar Por el bien De la sociedad De este país Resulta Importante Señalar Que resaltan Los gobiernos De Guanajuato Que son Donde ahí Están pegando Dura la violencia Ahí gobierna El PAN Y si no vamos A Chihuahua También ahí gobierna El PAN Y Tamaulipas También gobierna El PAN Y Jalisco Ni se diga Está Mosi Los políticos De oposición Golpeadores En todas Las propuestas De poder Ejecutivo Están Empecinados De tumbarla Porque las reformas Que está haciendo La cuarta transformación Son realmente Importantes Sin embargo Acorde Que no son Para su beneficio De Prácticamente De estos Opositores Golpeadores Ellos solo buscan La parte Económico Que en un momento dado Siempre han manejado Para beneficio Propio Claro está Que un grupo De empresarios Unos cuantos No digo todos Unos cuantos Así como Los políticos Del gobierno Neoliberal Intentan Destabilizar Al país Incluyendo La prensa Amarillista Chayotera Que los anteriores Gobiernos Eran los que estaban En primera fila Aplaudiendo Cualquier iniciativa Y decreto Legislativo Del poder Neoliberal Por eso Mexicanos Es importante Que la actual Administración Del presidente André Manuel López Obrador Sea cual sea Una reforma Constitucional Obviamente Del poder Legislativo Solo Los golpeadores Abren la boca Sin respuestas Relevantes Y se ponen A gritar Descalificativos Sin importar Absolutamente Nada Para el bien De México Por eso No olvidemos A Genaro García Luna A Felipe Calderón Que son Prácticamente El inicio Causal De los responsables Directos A detonar La fortaleza Del narcotráfico Y el poder Absoluto Cuanto No es de su agrado Para nada Este cambio Que solo es Perjudicial A sus propios Intereses Y claro Esa Es una pena Simplemente Son Estos grupos Golpeadores Son un incendiarios Críticos Contra la 4T Siendo Muy cuestionable Y eso Los mexicanos Lo tenemos Muy claro Todos los mexicanos Finalizo Que estos opositores Y golpeadores No cuentan Con ninguna Autoridad moral Por ser Unos traidores De México Bueno mexicanos Espero que les haya sido Desagradable esta información Les invito Que me regalen Un like Que compartan La nota Y de igual manera Que suscriban Al canal Su canal Legión Vanguardia De la misma manera Los exhorto Para que los consideren En su gusto Y su suscripción En el canal Eterno Legión Política Nos vemos En una próxima Información Adiós